¿Qué tal? Soy Cas y hoy quiero hablar de un juego que ha estado de moda en los streamers y la verdad, sí me ha gustado bastante por lo... frustrante que es. Bastante frustrante, pero muy divertido y muy retador y es Junking. Junking es sumamente sencillo, el puro nombre lo dice todo. Eres un rey que brinca. Tienes que llegar a la cima de una montaña, torre... ¡Qué detalles! El detalle importante, vital, es de que estás subiendo durante lo que puede ser horas a la parte más alta de esta torre, por así decirlo, y en cualquier tramo de intermedio puedes hacer un mal brinco y perder aproximadamente media hora de juego o peor, todo tu gameplay por un minúsculo error. Es de esos juegos que te están constantemente diciendo mejora, 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 porque de lo contrario... ¡Papá! Adiós a tu sanidad, adiós a tu tiempo, adiós a tu felicidad. Realmente, yo lo disfruto muchísimo, porque soy un sádico conmigo mismo. ¿Y quién no lo es quien juega este tipo de juegos? Aparte es muy divertido, no nada más jugarlo, ver a alguien más jugarlo. Yo en lo personal, en Twitch, llego a ver gente que lo juega y es muy entretenido por el tipo de comunidad, por el tipo de gameplay que tiene, que te hace como querer jugarlo. Si no han tenido la oportunidad de contactar con este juego, se los recomiendo muchísimo. En sí, el gameplay no es nada del otro mundo, es como getting over, pero un poquito más sencillo y con gráficas como The Shovel Knight y de en fuera es todo. Pero puedo decir que los momentos en los que he jugado con este título son muy entretenidos y no puedo recomendar lo suficiente si quieres perder como una o dos horas de tu sanidad mental y de tu tiempo, y posiblemente de tu felicidad. Y no creo que haya nada más que decir más que un me ha encantado este título y espero que ustedes también, y si no, veanlo en Twitch. Sin nada más que decir, yo me despido. Soy Kaz y hasta luego.